¡Hola, chicas! Aquí estoy con esta manicura, ¿vale? Está a puntito de secarse, pero si queréis ver cómo la he hecho, quedaros a verla, ¿vale? Bien, hasta ahora. Me he echado dos capas de la enmalte sensata de más glo, ¿vale? Y ahora voy a utilizar... Campesina... Solidaria... Y Celestina, ¿vale? Voy a ir quitando el exceso aquí y voy a ir utilizando el enmalte. Voy a empezar con Celestina. Y vamos dando brochazos. Vamos a quitar más. Es la primera vez que uso esta técnica. Así que espero que me quede bien. Vale. Voy a seguir con Campesina. Lo escurro bien. Bien. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Solidaria! Y voy a aplicar un poquito de Sinsata. ¡Solidaria! Y quedaría tal que así. Para que lo veáis, ¿vale? Las dos manos terminadas, ¿vale? Han quedado así. Y ahora para terminar voy a aplicar estas pegatinas de Kiko, ¿vale? Esta la gané en el solto de no sin mi esmalte. Muchas gracias si me estás viendo. Y... Vamos a aplicar... Estos batitos. ¿Vale? Vamos a utilizar esto. Ahí creo que lo estáis viendo Y para terminar Voy a aplicar este brillo secante De Pink Duke London Lo estoy probando ahora Así que no sé qué tal lo da, ¿vale? Uy Aunque me acabo de acordar Me acabo de acordar, lo digo ya De que este brillo Con las pegatinas se levantan ¿Vale? Porque lo usé el otro día Se levantaron Así que voy a usar otro Para que no se levanten, ¿vale? Ya vengo Perfecto gel de Elizabeth Yorka, ¿vale? Este sí sé que funciona bien Con las pegatinas Que no la levanta ¿Vale? No se levantara ¿Vale? Ya vio ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias. Gracias. Vale, y ahora ya por último lo que voy a echar son estas gotas de esen, ¿vale? Para que me se me seque antes la manicura y poderme ir a trabajar rapidito, ¿vale? Mucha gente que me ha preguntado cómo se utiliza, simplemente apretamos, cojo el producto aquí y echamos una gota. ¿Así? ¿Así? Y así está. Y eso es todo, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!